con la idea del socialismo y que entendemos que son las tareas fundamentales a las que, digamos, históricamente se enfrenta nuestra época a los oprimidos por la clase trabajadora a la cabeza, que es la lucha por el socialismo. Y sin embargo hoy tenemos que hablar de la caída, de la URSS y de toda una experiencia histórica. Que siguió al triunfo del octubre rojo, ¿no? En 1917. Pero los marxistas siempre hemos dicho que, digamos, no es tan importante reír o llorar como comprender los hechos, ¿no? Para sacar lecciones de cara al futuro, para entender qué pasó y porque efectivamente sin esto podríamos vernos enfrentados a una cierta demoralización, ¿no? Porque objetivamente la caída de la URSS fue una derrota de aquella época que inauguró la gloriosa Revolución Rusa, ¿no? Del 17. El título de la reunión hoy es ¿Cómo y por qué cayó la URSS? También voy a abordar ¿Por quién? O sea, ¿quiénes fueron los, digamos, que agentes sociales, ¿no? Intervinieron en este proceso porque es importante, ¿no? Ambas preguntas, evidentemente, el cómo y el por qué y también el quién, pues están interrelacionados, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ¿no? El cómo no obstante, el cómo los hechos concretos de cómo sucedieron, en los que voy a entrar, pues es un aspecto accidental de un proceso, digamos, más de fondo que se venía larvando décadas antes, ¿no? Trotsky, en 1936, en un libro que tiene que se llama La Revolución Traicionada, más de 50 años antes, digamos, predijo, ¿no? La posibilidad de la vuelta del capitalismo a Rusia, sobre la base de que efectivamente había una serie de contradicciones en la sociedad que tenía que resolverse en un sentido o en otro, es decir, o se producía una revolución política dentro del campo de la Unión Soviética que reintaurara el poder en manos de la clase trabajadora, desplazando del poder político, pues, a una, a la casta, ¿no?, burocrática que había emergido en la revolución, después de un periodo, pues, de aislamiento, también ahora tocaré brevemente, ¿no?, de la revolución a nivel internacional, evidentemente en un país, pues, atrasado, donde, digamos, según, ¿no?, los planteamientos clásicos del marxismo, pues, no estaba previsto, ¿no?, que triunfara el socialismo, ¿no?, todos los esquemas, o sea, todas las ideas apuntaban, ¿no?, a que serían los países avanzados en los que, digamos, el capitalismo sería superado por el socialismo, ¿no?, y que esa revolución, digamos, arrastraría a todo el globo, ¿no? La historia concreta no se produjo así, por razones que ahora mismo no creo que debamos entrar, porque es toda una discusión histórica, por supuesto, pero en esas condiciones, como digo, emergió una casta dominante, la burocracia, y Trotsky, analizando la situación, de la cual él, personalmente, por supuesto, fue víctima, ¿no?, de persecución, de exilio, y posterior asesinato, como todos sabemos, ¿no? Él explicó, desde un punto de vista marxista, no desde un punto de vista individual, qué es lo que estaba pasando en aquella sociedad, ¿no?, cuáles eran los elementos, los agentes sociales, las fuerzas sociales que estaban en juego, en la nueva sociedad rusa, soviética, y analizando toda la situación y las contradicciones, preveía que, o bien la clase trabajadora rusa protagonizaba una nueva revolución de carácter político, o, inevitablemente, la burocracia, en algún punto, digamos, iría hacia el retorno, iniciaría el camino de retorno hacia el capitalismo, ¿no? Finalmente, la revolución, esa revolución política no se produjo en el, digamos, en Rusia. Esto tiene mucho que ver, evidentemente, con cómo ejerció el dominio, la casta dominante, la burocracia. Ahora daré algún dato que creo que es muy significativo. Y, por lo tanto, al no suceder eso, pues lo que ocurrió fue justamente lo contrario, ¿no? Es decir, se reinstauró el capitalismo a partir de final de los ochenta, ¿no? Los hechos concretos fueron muy claros. Hablamos de un proceso contrarrevolucionario, no solo en Rusia, no solo en la U, sino en todo el bloque del Este. Hablamos de, digamos, de procesos sociales, pues que tuvieron lugar en Polonia, en Alemania, en Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, en Yugoslavia. Es decir, procesos de grandes procesos sociales que terminaron, pues, con el desalojo, ¿no? De la antigua nomenclatura, de los antiguos dirigentes de los llamados partidos comunistas y sus reemplazos, pues, por gobiernos claramente procapitalistas, digamos, y defensores de la idea de la superación del socialismo, de lo que se llamaba el socialismo real, por una economía de mercado integrada plenamente en la economía mundial, sujeta, ¿no?, pues, a las leyes capitalistas, donde, evidentemente, una de las primeras tareas que se iban a abordar y que se abordaron fue la privatización, la desnacionalización, digamos, a un ritmo acelerado de toda la economía, ¿no? Pero, dependiendo de qué países, pues, el ritmo fue mayor o menor, ¿no? Pero, desde luego, en general, todo el bloque del este, digamos, cayó, la economía cayó en manos privadas. Por cierto, en la mayoría de los casos, las grandes corporaciones acabaron en manos, pues, de antiguos burócratas que hasta pocos meses antes, pues, se autodenominaban, ¿no? Dirigentes, ¿no? Comunistas, marxistas, leninistas, etcétera, ¿no? La práctica, todo esto, todos estos personajes, digamos, fueron los que acabaron siendo propietarios de los medios de producción tras la desnacionalización. Estos son los hechos concretos y eso tiene que ver con quiénes, es decir, eran los antiguos burócratas los que se pasaban, como había previsto Trotsky en su libro, en el 36, los antiguos burócratas los que se convertían, digamos, en la nueva clase dominante. Habían, de esa manera, completado, de alguna manera, su viaje, ¿no? Contra revolucionario. Como digo, no fue un hecho concreto en Rusia o en Alemania por la caída del muro, sino que fue un fenómeno internacional que afectó a todo el bloque, digamos, de los países llamados del socialismo real, ¿no? Incluso China también. Muchos recordaréis o habéis conocido a través del estudio, bueno, pues los acontecimientos en la plaza de Penangmen, donde la burocracia china, ¿no? Pues aplastó protestas, ¿no? Digamos, de obreros, de estudiantes, contra, bueno, contra los desmanes de la propia burocracia china, ¿no? Bueno, el hecho concreto fue, los hechos concretos hablan, evidentemente, de que previo a esta situación, a este punto álgido de finales de los 80, pues se había producido un fenómeno, pues, de crisis económica, de crisis social, que se venía profundizando desde finales de los 60, ¿no? Y que afectaba gravemente a las tasas de crecimiento económica en Rusia, ¿no? Fijaros, yo tengo aquí algunos datos que he repasado, publicado, bueno, por nosotros y por muchos otros autores, que hablan, ¿no? de que antes de la década, o sea, en la década de los 50 a los 60, digamos, el crecimiento económico, el crecimiento económico, antes de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, en Rusia, en una situación... Lleva 10 minutos, Juan. Sí, en una situación de economía planificada, bueno, burocráticamente, donde la democracia obrera podriaba por su ausencia, es decir, todo estaba, digamos, sujeto a los planes quinquenales, en realidad, estaban ejecutados, ¿no?, por burócratas ligados a la nomenclatura, pero a pesar de eso, digamos, de ese hecho concreto, antes de la Segunda Guerra Mundial, el ritmo de crecimiento y gracias a esa planificación, a esa nacionalización, a esa ausencia de la anarquía capitalista, digamos, el ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto estaba situado en torno al 20%, ¿no? Entre los 50, la década de los 50 a los 60, digamos, esos ritmos, bueno, todavía oscilaban entre el 10 y el 11%, ¿no? Y todo sin recesiones, sin crisis, ¿no?, que caracteriza, digamos, la evolución económica en la economía del llamado mercado. Y todo esto, a pesar, ¿no?, de que se destinaba a un gran porcentaje, ¿no?, de la riqueza nacional, pues, a gasto armamentístico, ¿no?, en un contexto, pues, de guerra fría, etcétera, ¿no? Tengo aquí un dato que la URSS, por ejemplo, dedicaba un 13% de su presupuesto a este tipo de generación de chatarra, realmente, ¿no?, frente a Estados Unidos, que dedicaba un 8%, ¿no? Pero después de esta década, de los 50 a los 60, lo que se vio es que una caída paulatina de ese crecimiento, ¿no?, hasta llegar a que en el año 79, el crecimiento del PIB, hablo de datos de la URSS, llegó a ser un 0,9%. En el año 80, un 1,5%, en el 81, un 2,5%, es decir, pasamos de cifra de dos, o sea, de cifra de dos dígitos, digamos, a un crecimiento traquítico, ¿no? Evidentemente, esto ocasionaba malestar, ¿no?, un malestar creciente en la población, que veía, bueno, pues, que, digamos, las expectativas, ¿no?, de que se estaba construyendo una sociedad socialista con toda la propaganda, ¿no?, del régimen, ¿no?, pues, eso no se traducía en avances sociales, en avances, digamos, económicos, ¿no?, para la mayoría, ¿no? Y, en cambio, lo que sí se veía era un crecimiento continuo de la desigualdad, ¿no?, en los, digamos, en los diferentes estratos sociales, ¿no?, es decir, la desigualdad que había en Rusia, pues, llegaba a que, digamos, a extremos, ¿no?, en que la nomenclatura, la burocracia, pues, tenía hospitales propios, tenía supermercados propios, tenía prebendas a los que cualquier obrero no podía acceder, desde luego, ¿no? Esto contrastaba mucho, ¿no?, evidentemente, con los ideales iniciales de la Revolución Rusa, pues, que bebiendo, ¿no?, pues, del programa marxista, pues, una de las cuestiones primordiales era, digamos, luchar contra las tasas de desigualdad, ¿no?, bajo Lenin, digamos, bajo el periodo de Lenin, digamos, los salarios nunca tuvieron un diferencial mayor de uno a cuatro, ¿no?, y ya eso Lenin decía que era un diferencial capitalista, ¿no?, evidentemente, en Rusia, digamos, la burocracia y, particularmente, los estratos superiores vivían, bueno, pues, en una situación muy distinta, ¿no?, a la del obrero medio, ¿no?, voy a profundizar aquí datos, tengo un montón, no me tomo el tiempo, pero es obvio que esa situación generaba un malestar tremendo en la sociedad, la burocracia estaba interesada, evidentemente, como cualquier grupo dominante, digamos, en que la economía funcionara, la economía se desarrollara, es decir, no es que ellos estuvieran interesados en que esto colapsara, ¿no?, el problema es que no sabían cómo, bajo su sistema de dominación de la burocracia, digo, no había mucha solución. Trotsky explicaba, y Lenin también en sus primeros escritos después de la, digo, en sus primeros escritos después de la Revolución Rusa, que las tareas fundamentales en Rusia, digamos, era desarrollar lo más rápidamente la economía, ¿no?, particularmente, bueno, en un escenario en que, como sabéis, bueno, Rusia, la Revolución emerge en una situación, pues, de caos, ¿no?, después de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, las hambrunas, etc., ¿no? Y una vez que se ganó la Guerra Civil, digamos, una vez que en el 21, el poder soviético, digamos, aplasta a los 21 ejércitos, a los 21 ejércitos de invasores, la tarea era desarrollar la industria, ¿no? Y esa era una tarea relativamente fácil, entre comillas, porque se trataba de emular, digamos, el desarrollo de las fuerzas productivas que se había producido en Occidente, décadas antes, ¿no?, durante más de un siglo, ¿no? Y era, bueno, pues, con el control de la economía nacionalizada, pues, empezar a, digamos, generar hierro, generar acero, carbón, etc. Era una tarea, bueno, relativamente fácil desde el punto de vista técnico, ¿no?, y más, digamos, contando con el fervor y con la participación de las masas en el sentido de que estaban construyendo una sociedad nueva para sí, ¿no? El problema es que, a medida que la economía, digamos, se hacía más compleja, ¿no?, la cantidad de mercancías, la tecnología requería, pues, una, digamos, un grado más fino, ¿no?, de generación, esto ya no era posible hacerlo de una manera burocrática, sino que exigía, digamos, la participación del conjunto de la sociedad, ¿no?, la participación de los obreros, de los productores directos, ¿no?, a través de órganos democráticos, etc. Pero esto no fue así. Es decir, lo que ocurrió es que la burocracia se inquistó en el poder, digamos, y ahogaba cualquier, cualquier forma, ¿no?, de expresión, cualquier forma de opinión de la clase trabajadora y, por supuesto, cualquier movimiento, digamos, en lucha por sus condiciones, ¿no? Por supuesto, las huelgas estaban prohibidas, eran perseguidas, cualquiera que estuviera, digamos, organizando cualquier tipo de protesta, pues, era declarado enemigo del pueblo, etc., ¿no? De hecho, la década de los 30 es conocida en la UNI por el desarrollo, ¿no?, de los juicios farsas, donde se pulgaron a cientos de miles, digamos, de personas y, por supuesto, no eran burgueses, sino que eran, en su mayoría, digamos, militantes socialistas, anarquistas, comunistas, digamos que tenían opiniones distintas de cómo tenían que suceder las cosas en la UNI, ¿no? Una cifra, hablan de 800.000 fusilamientos, es decir, no hablamos solo de los cuadros fundamentales, ¿no?, del partido, sino que hablamos de que la burocracia, digamos, estaba sembrando un auténtico, estaba creando un auténtico régimen de terror donde cualquier participación era ahogada, era aplastada bajo las botas, ¿no?, pues, de la camarilla dominante, ¿no? Bien, en esta situación, esta situación de ausencia de democracia obrera es la que explica que la, en un momento determinado, la economía, digamos, se encamina hacia un estancamiento total, que, como digo, las cifras objetivas lo revelan, lo sitúan en la década de los, prácticamente de los 70, ¿no? si es bajo el capitalismo. Una de las contradicciones fundamentales es, digamos, que la producción es social mientras que la apropiación es privada, ¿no?, y es la existencia de las fronteras, pues, que impiden el libre desarrollo de las fuerzas productivas, pues, bajo el régimen burocrático de la URSS, la principal contradicción, la principal traba era, precisamente, que los obreros no podían participar, digamos, en la administración real de los medios de producción, ¿no? Y, por otra parte, también, la existencia de las camarillas gubernamentales, ¿no?, burocráticas, también, igual que en el, bajo el régimen capitalista, digamos, hacía que persiguieran, digamos, intereses enfrentados a un lado y a otro de las distintas fronteras, ¿no? De hecho, es conocido que en un momento determinado incluso hubo enfrentamientos bélicos entre China y Rusia, ¿no?, a finales de los 60, ¿no? Una auténtica aberración, ¿no?, cuando se supone que se está construyendo el socialismo que exige la máxima colaboración, la máxima cooperación, digamos, las distintas camarillas burocráticas enfrentándose, digamos, por los territorios, ¿no? Esta es la situación en la que se vivía. Claro, esto, ¿qué provocaba? Bueno, pues provocaba hecho acontecimientos históricos antes de, por supuesto, mucho antes del 89, acontecimientos históricos que hablan de convulsiones sociales. Por ejemplo, estamos hablando del 53 en Alemania del Este, estamos hablando de Hungría en el año 56, de levantamientos en Praga en el año 68, estamos hablando, bueno, pues de movimientos de protesta que no son movimientos procapitalistas, como algunos pretenden, ¿no?, ver siempre la conspiración, sino que eran movimientos que venían de abajo, que emergían de una sensación de un sentimiento de malestar por la situación económica, social que emergía del pueblo, ¿no?, y que hay muchos testimonios históricos que hablan de que esos procesos no reivindicaban en su mayoría la vuelta al capitalismo, sino que eran movimientos que reivindicaban una mayor profundización, o sea, una profundización, mejor dicho, un establecimiento de la democracia obrera, de la participación que rechazaban, digamos, la tiranía de la nomenclatura en el poder, etcétera, ¿no? Claro, ante estos movimientos, la casta en el poder reaccionaba siempre, pues, bueno, siempre reaccionaba unas veces, digamos, aplastando militarmente, como pasó en Hungría, como pasó en Checoslovaquia, y otras veces, bueno, después de esto, digamos, abrían un poco la mano, fue, por ejemplo, el caso de Kuchet, cuando en el año 56, digamos, accede al poder que plantea en el 20 Congreso del PECUS, bueno, la tarea de la desestabilización, es decir, de la apertura democrática, era una manera, digamos, de liberar presión en la sociedad soviética para evitar nuevos extranjeros sociales, ¿no? Pero realmente los problemas, eso no solventaba los problemas económicos, ¿no? Porque la burocracia, a pesar de esas pequeñas reformas cosméticas, más bien, digamos, jamás daba paso, daba lugar, digamos, a la participación de la clase trabajadora en la gestión y control de los medios de producción, todo estaba perfectamente, digamos, controlado por el partido en el poder, ¿no? Por esta casta burocrática. Bueno, después de Kuchet vino Bresnev, otra vuelta, se dio otra vuelta, se intentó, digamos, volver, ya que las cuestiones económicas, las cuestiones de fondo seguían ahí, la desafección social seguía creciendo, dio una buena, una nueva vuelta de tuerca, cerró, digamos, esos inicios de democratización política, pues, que planteó Kuchet, planteó una vuelta, digamos, a la recentralización de toda la economía, etcétera, pero nada de esto, digamos, resolvía la situación porque los problemas de fondo persistían, ¿no? Cuando Bresnev muere, bueno, lo suceden dos, dos mandatarios, Chernenko y Andropov, que realmente eran, bueno, eran octogenarios los dos y duraron poco en el cargo, ¿no? Pero después vino Gorbachev y Gorbachev, lo primero que plantea, es que hay que hacer reformas de calado, que esto va al desastre y plantea la cuestión de la perestroika, ¿no? Que significa reestructuración y la perestroika básicamente lo que venía era a introducir una liberalización en la economía, ¿no? Es decir, la burocracia para mantenerse en el poder, para evitar algo que ya temían, ¿no? Que pudiera suceder, lo que estaba intentando era por arriba adoptar determinadas medidas económicas para, digamos, revivir, ¿no? Digamos, la vida económica, ¿no? Pero esto, bueno, pues de nuevo, en la medida en que no se trataba de una revolución, digamos, política, ni mucho menos, sino medidas reformistas, medidas parciales, tampoco resolvían la cuestión, de hecho, la perestroika vino a profundizar en los problemas económicos, vino a profundizarlos, ¿por qué? Porque introdujo elementos, digamos, de mayor desorganización, la perestroika básicamente consistía en que, bueno, la propiedad privada de los medios de producción era reconocida, se pretendía acabar con la centralización de la economía, es decir, dar autonomía, digamos, a los, a las distintas, a las distintas fábricas, a las distintas industrias, y, bueno, y desde luego se permitía, digamos, asalariar trabajadores de forma privada, etcétera, etcétera, ¿no? En el fondo eran medidas, cuando uno lee artículos, ¿no? Y yo leí algunas obras de algunas cuestiones de Gorbachev, ellos no planteaban abiertamente nunca la vuelta al capitalismo, ellos planteaban esto como medidas transitorias, digamos, para una reanimación económica, ¿no? Y, por supuesto, lo vestían siempre pues de un paso, ¿no? De avance, ¿no? Hacia el socialismo y todo lo demás. En la práctica todo esto era palabrería y lo que se estaba introduciendo era una involución hacia la economía de mercado. Ellos querían controlar desde el poder, digamos, como si se tratara de una palanca que pudieran mover a, digamos, a gusto, ¿no? Pues, controlar todo este proceso, ¿no? El tema es que esto no fue así. Ya había, digamos, burócratas, amplias capas de burócratas que habían visto que el sistema no funcionaba, ¿no? Y que no le garantizaba, digamos, su permanencia en el poder, ¿no? Que el desastre estaba próximo, los datos económicos estaban ahí, décadas de ya de muchos lustros ya de estancamiento, de planes quinquenales incumplidos, etcétera, y muchos burócratas ya habían visto pues que su futuro estaba mejor garantizado, digamos, en un marco capitalista, ¿no? Y esto fue lo que sucedió. De hecho, Gorbachev introdujo también lo que se llamó la glasnost, que era un, digamos, como era la contrapartida, por así decirlo, política de la preestroika, ¿no? Donde hablaba de libertad de expresión, etcétera, que era una forma que utilizó Gorbachev para luchar contra la resistencia de determinados burócratas que veían en este movimiento, determinadas tapas de burócratas que veían en este movimiento, digamos, peligros, ¿no? Para su situación personal. Entonces, por eso introdujo pues toda la cuestión de la libertad de prensa, de opinión, de creencia, etcétera, ¿no? Pero toda esta combinación, es decir, por un lado, liberalizar la economía, introducir medidas de mercado capitalista en Rusia, por otro lado, digamos, abrir la mano, ¿no? A que determinados sectores de la burocracia pudieran expresar sus deseos de viajar hacia el capitalismo, lo que hizo fue crear una situación de mayor inestabilidad, afectando incluso, por supuesto, gravemente, digamos, al desempeño, al funcionamiento económico, ¿no? Por lo cual, lo que venía a ser una solución rápidamente se convirtió en una, digamos, en una apertura de compuertas pues que permitió a la vieja burocracia, digamos, encaminarse directamente hacia el capitalismo, ¿no? Fue un movimiento, desde luego, que no fue fácil, es decir, no fue, no estuvo exento de problemas, por así decirlo, de enfrentamiento, porque, de hecho, en un momento determinado, creo que fue, yo no viví los acontecimientos, pero lo he estado repasando, en 1989 hubo un intento de golpe de Estado, en otoño creo que fue, si no me equivoco, hubo un intento de golpe de Estado contra Gorbachev precisamente para detener, digamos, el proceso, ¿no? Porque veían, bueno, pues que la situación se estaba convirtiendo en un verdadero, en un verdadero galimatía, ¿no? Por la cuestión, como he dicho, de que la recesión, los problemas económicos no se resolvían, el malestar social seguía creciendo, etcétera, ¿no? Entonces hubo un sector ligado sobre todo a la KGB y al ejército, pues que trató de paralizar el proceso, ¿no? Perdón, perdón, esto fue bastante posterior, he dado el dato mal, este intento de golpe de Estado fue en agosto de 1991, fue en 1991, cuando ya se había visto claramente que el proceso hacia el capitalismo estaba, estaba, era abierto y que la situación era caótica, ¿no? Funcionarios del PQ y de la KGB intentan, como digo, dar un golpe de Estado contra Gorbachev y es donde emerge la figura de Boris Yeltsin, ¿no? Todos habremos visto la foto de Boris Yeltsin montado en un tanque parando el golpe de Estado, ¿no? Y ahí es donde este hombre adquiere su máximo punto de popularidad, ¿no? Como un salvador de la situación contra una situación de involución que ellos llamaban. Evidentemente, Boris Yeltsin era el representante, digamos, más fiel, ¿no? De la, digamos, de la parte de la burocracia, pues que estaba decidida, digamos, a ese viaje hacia el capitalismo. De hecho, Boris Yeltsin, bueno, era gasajado, ¿no? Y eso algunos, si nos acordamos, la prensa, ¿no? De Occidente, bueno, pues como un salvador de los destinos de Rusia y prácticamente del mundo, ¿no? Que venía a liberarlo pues del mal del comunismo, ¿no? De hecho, bueno, después de ese golpe fallido, Yeltsin, digamos, como digo, emerge como una gran figura, Gorbachev, digamos, disuelve el Comité Central del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética en agosto de 1991 y el 25 de diciembre, no en esta fecha, no en noviembre, sino el 25 de diciembre se proclama oficialmente la disolución de la UF, ¿no? Gorbachev dimite y pero es curioso porque cuando uno lee la declaración de Gorbachev, digamos, no lo hace triste, ¿no? Sino que lo hace prácticamente diciendo, bueno, pues que él había iniciado un proceso en 1985 pues que finalmente había acabado bien, ¿no? Porque al final, a pesar de los problemas, de los golpes, de las tensiones, etcétera, etcétera, digamos, el resultado era pues que se había logrado el final de la Guerra Fría, que se había parado el proceso de militarización mundial y que finalmente Rusia, la UF, se iba a integrar pacíficamente desde el respeto y la solidaridad, dice su declaración, digamos, en la comunidad internacional, es decir, que Gorbachev no es desplazado por Yeltsin, digamos, y este se lamenta, sino que él reivindica su papel, ¿no? en la disolución de la UF, ¿no? en este momento Yeltsin se convierte en el líder indiscutible, ¿no? del proceso hacia el capitalismo, es decir, hacia la liberalización total de la economía, es curioso, pero las cifras económicas hablan de un fracaso total, de una recesión, digamos, durante la década de los 90 sin precedentes, sí, mucho mayor, ¿no? que la sufrida por Estados Unidos y por Alemania después del crack del 29, pero Yeltsin, digamos, es un tipo pues que navega el proceso de convulsiones políticas pues con una mano dura y combinando, combinada con mucha astucia política, ¿no? En septiembre del 93, por ejemplo, hay una situación de confrontación entre la presidencia de Rusia y el Soviet Supremo, tenemos que recordar que, o sea, el proceso de disolución de la UF en el 91 se produce básicamente porque Boris Yeltsin junto al al presidente de Bielorrusia y de Ucrania decide, digamos, salirse de la UF ¿no? basándose en un artículo de la constitución soviética que le daba potestar a los pueblos pues para separarse libremente. Ese es el punto en que en que en que se produce la disolución de la Unión Soviética, ¿no? O sea, que Yeltsin realmente ya no está ligado a la Unión Soviética sino está ligado a la Federación Rusa, ¿no? Donde él es, digamos, el presidente, ¿no? Hay una situación de confrontación en el 93 entre Yeltsin y el Soviet Supremo, se dan movilizaciones populares muy importantes, bueno, basados en que básicamente, digamos, la economía en Rusia, el PIB se había reducido prácticamente a la mitad, no hay mayor desastre de que esta fue la forma que adquirió, digamos, o los resultados que se consiguieron, digamos, por todo este proceso, ¿no? Sin embargo, Yeltsin siempre, como decía antes, era un político muy astuto, digamos, siempre redoblaba la apuesta, Y en el 93 da un golpe de Estado, asumiendo poderes especiales y de hecho, en ese año, en octubre del 93, digamos, ordena bombardear, digamos, la sede del Parlamento ruso, ¿no? O sea, es un tipo que, y eso ocasiona 500 muertos y más de 1.000 heridos, ¿no? En diciembre del 93 hay unas elecciones y precisamente Yeltsin, digamos, es derrotado, digamos, el voto se divide entre comunista y ultranacionalista, ¿no? Hay que decir también que en esta situación las tendencias nacionalistas, digamos, están en auge, ¿no? Es decir, en una situación de descomposición, de crisis social tremenda, pues las tendencias nacionalistas, tanto en la población como en las capas medias y superiores de la nomenclatura, pues surge el sentimiento de replegarse, ¿no? Hacia el territorio, de defender, digamos, lo propio, ¿no? Cada uno. Entonces, bueno, eso explica, ¿no? Que en diciembre del 93, pues en las elecciones, bueno, pues se gane, el voto se divida prácticamente, como digo, entre comunistas y ultranacionalistas, que en realidad eran conservadores, ¿no? Yeltsin es derrotado realmente en esas elecciones. Lo que ocurre es que poco antes había habido un referéndum, ¿no? Digamos, por una nueva constitución rusa y ese referéndum, digamos, lo que se hace es confirmar una nueva constitución y se le da prácticamente poderes limitados al presidente, ¿no? Es decir, a Yeltsin, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación. Después, en el 96, vuelve a haber elecciones. En el 96, antes de las elecciones, no estaba clara la situación electoral. parecía que iba a perder. De hecho, en el 96, Boris Yeltsin ya estaba totalmente alcoholizado y estaba totalmente, era prácticamente un cadáver viviente, pero el FMI y otras instituciones financieras a nivel internacional inyectan miles de millones de dólares, digamos, en la campaña electoral, financia, digamos, todo el aparato, ¿no? Pues, mediático ligado a Yeltsin y, por supuesto, las elecciones, probablemente, pues, seguramente con fraude, pues, como se ha visto recientemente en las últimas elecciones, pues, Yeltsin gana las elecciones con el 54% de los votos frente al 40% del Partido Comunista de la Federación Rusa, liderada por Fyugano y, bueno, y eso, pues, lo lleva hasta una situación en que la, digamos, al final los problemas políticos se van sucediendo. Tenemos que recordar que dos años antes Yeltsin se ha metido en la guerra con Chechenia, ¿vale? En un intento de restaurar el control de Moscú sobre la República Chechenia y también en un intento, ¿no? Puede desviar la atención de toda la población de los problemas que se están, que estaban, que están ocurriendo, ¿no? Como digo, Yeltsin siempre redoblaba, siempre redoblaba la apuesta, ¿no? Dos años después, en el 98, se produce una crisis financiera por impago de las deudas, a pesar de todos los millones que están metiendo Occidente, ¿no? Para facilitar el proceso, hay un colapso del rublo y se produce un panico brutal en los internacionales, ¿no? y finalmente en el 99, digamos, Yeltsin entrega la vara de mando a Putin, ¿no? Bueno, y eso ya nos trae hasta hoy, ¿no? Lo que tenemos en Rusia y voy a aprovechar esto, creo que me quedan cinco minutos, ¿no, Dani? ¿Cinco minutos me quedan? Creo que sí, ¿no? Bueno, lo que vemos... Te quedo un minuto, pero bueno, si me lo pides así te daré dos más. Un poquito más, ¿vale? Venga, pero cinco minutos que corto, Juan. Yo lo que quería plantear era una conclusión y es que estos hechos que yo he tratado de resumir, Porque creo que es importante también que conozcamos no solo la cuestión de fondo política, sino también los hechos como se produjeron, que evidentemente son mucho más ricos que los ojitos que yo he marcado ahí. Lo que quiero decir básicamente es que la contrarrevolución no se da, digamos, porque haya una serie de personajes traidores, ¿no? Como Gorbachev, como Yeltsin, como Putin al frente del aparato del Estado, que también, por supuesto, sino que los problemas fundamentales, digamos, de la economía socialista bebían de la ausencia, digamos, de democracia obrera, de participación de las masas, tanto en el terreno político como económico. Este es el hecho elemental que explica las convulsiones que se estaban produciendo y que solo se podía haber resuelto, desde luego, con una revolución política que no hacía falta, o sea, no hacía falta una revolución en el sentido completo, económico, porque las bases para la economía socialista estaban puestas. existía una clase obrera mucho más desarrollada que la del 17, existía poderoso medio de producción, existía, digamos, muchos más países que se habían unido a la órbita soviética y evidentemente la situación hubiera podido convertirse en un punto, a partir de los 50, de los 60 y mucho antes, digamos, en un punto de inflexión a nivel internacional para haber dado un vuelco a esta situación de colapso y de estancamiento social que finalmente desembocó en el derrumbamiento. Para nosotros es muy importante esto porque no se derrumbó el socialismo, se derrumbó una caricatura, digamos, burocrática de la idea del socialismo, a manos de una casta burocrática que finalmente emprendió la marcha hacia el capitalismo. Lo estamos viendo en China también, como de comunismo no queda nada, de socialismo no queda nada, sino que hay una economía abiertamente capitalista dirigida por un gobierno bajo la marca de hoy el martillo, pero que de nada tiene que ver con lo que ocurre allí. Allí también el proceso se ha completado desde nuestro punto de vista de otra manera, de una manera más controlada por parte de la burocracia china, pero el proceso de privatización llega a que mucho más del 50% de la economía por supuesto es privada y está en manos de los magnates capitalistas. Para nosotros es muy importante esto. En otros sectores de la izquierda, el derrumbe de la UF dejó sin argumento a decenas de miles de obreros revolucionarios de militantes honestos en los partidos comunistas lo dejó sin argumento sin una explicación de lo que pasaba porque meses antes del derrumbamiento aquello era la tierra prometida, aquello era incuestionable, aquello no tenía ninguna falta y era lo que teníamos que aspirar. Para nosotros los hechos fueron analizados muy anteriormente y por lo tanto a nuestro pesar no nos pillaron por sorpresa y desde luego nos reafirma digamos en la necesidad de la idea de realizar el socialismo realmente.